La vida Nadie lo sabe, solo dice Y es que ella es mi mujer Quiere tener un hijo Que le diga mamá Ven a jugar conmigo y con papá Pa que ya no llores más mujer Que todo tiene solución Piensa que el no poder ser Mamá Te quiero mucho más como mujer Esta noche Intentame eso otra vez Ya no llores Guarda en tu burro Esa tristeza Guardala Te invito a bailar Entre mis brazos dormirás Sin llorar Ya no llores más mujer Que todo tiene solución Piensa que el no poder ser Mamá Te quiero mucho más como mujer Esta noche Lo intentamos otra vez Mujer Y Y Y Y Gracias.